Hola a todos, soy Balin. El día de hoy quería hablar sobre, de nuevo, sobre balance en el River. Creo que es la manera más fácil de balancear un rango de Chull River. En un video anterior mencioné sobre convertir nuestras manos más débiles en blobs, pero es una manera un poco superficial de verlo y quería explicar un poquito más profundo, más avanzado, cómo sacar este balance exacto con números y matemáticas para realmente mejorar nuestro juego. En esta mano en específico, esta que está aquí, como podemos ver tengo J8 de espadas, el Big Blind, el Small Blind sube, el flop cae 9-10-3 dándonos un Open Ended, el player 2 apuesta de continuación. Yo subo y él paga, el turn es un rey que no nos da la corrida, puede ser un Scarecard para él. Apuesto 120-170, paga, el River cae 5 de diamantes donde no tenemos nada y decidí blofear y foldeo. Pero bueno, el objetivo vamos a consultarnos exclusivamente en el River. ¿Qué tanto debemos estar blofeando aquí? ¿Cómo saber si no estamos blofeando demasiado o estamos blofeando muy poco? ¿Cómo saber a ciencia exacta con números qué tanto blofear este River? Y aquí lo explico en este post. Está en Telepoker, les dejo el link del thread en caso de que quieran preguntar o algo. Pero básicamente lo primero, el primer paso es ver con qué manos vamos a apostar por valor. Para saber con qué manos apostar por valor debemos de considerar que el 50% de las veces que nos pague debe ser con manos peores. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a apostar ahí con Button Pair, pues obviamente cuando nos paga, pues el 99% de las veces es con manos mejores. Entonces, esa no es una buena apuesta de valor. Y es un poco obvio, pero esa es la manera de saber qué es un buen value bet y qué no es un buen value bet. En este caso yo decidí ponerme como value bet 9-10 y manos mejores. En este caso es dos pares y manos mejores. No todos los dos pares, por ejemplo, si tuviera 10-5 no la apostaría en el River o Lean. 10-3 tampoco. Entonces solo 10-9 para arriba. En este caso son 9-10. 10-Rey. 9-Rey. Par de 3. Jotokuina que hace corrida. Tercia de 3. Tercia de Reyes. Tercia de 5. Ahora, en realidad no tenemos todas estas manos, porque tercia de 5 no la voy a hacer raise en el flop y se compara en el turn. Igual que 9-Rey, no hago raise en ese flop. Entonces, tampoco tengo par de Reyes porque prefloparía trivet igual que par de 10-10. Entonces, un rango realista en este River mío sería 9-10, par de 13, 10-Rey. La mitad de la de esas porque a veces pago el flop y a veces hago raise. 9-9. Y básicamente si eso no tengo sets de Reyes, ni sets de 10, ni sets de 5. Esto equivale a 40 manos de value. Eso lo pueden hacer en programas como X-Lab o algo así. Pero son 40 manos de value. Ese es el primer paso. Ya que sabemos cuántas manos vamos a bluffear, que diga apostar por valor, necesitamos saber cuántas manos vamos a bluffear. ¿Cómo sabemos esto? Muy simple. El River estamos apostando aquí 287. El pot, una vez que, el pot va a ser 1000 para el villano. Necesitamos ver el villano que, que outs tiene para pagar. Necesita pagar 288 entre 1000 o sobre 1000. ¿Cómo saco este número? Pues aquí explicándolo con fichas muy fácilmente. Se puede confundir, de repente hay un cálculo de, cuando calculamos este valor esperado, normalmente es restando nuestra apuesta. No se cuenta con el pot total, pero aquí es directo. Es 287 sobre 1000. 1000 porque ambos, como yo comencé con 500, entonces el pot va a ser de 1000. Una vez que demos olé. ¿Por qué es directo? Porque, aquí explicándoles con fichas, si estuviera una ficha en el pot, y supongamos que el villano apuesta otra ficha, nosotros tenemos que igualar la apuesta del villano para llevarnos un total de 3. Entonces, para que nuestro call sea break-even, necesitamos ganar una de cada 3 veces. Si perdemos 2 veces y la tercera la ganamos, somos break-even. Entonces, tenemos un tercio de potos, que es lo mismo que acá. 287, que es la apuesta, entre el total, que es 1000. Espero haya quedado un poquito claro. Pero bueno, aquí no se hacen restas y eso es directo. 287 sobre 1000, o 28.7%, es la proporción de bluffs que vamos a tener. O sea, esto equivale a un 71.3% de value. Esta es la proporción ideal para que el call del villano sea break-even, que es nuestro objetivo, como si intentamos jugar balanceado. Si fuéramos a apostar, supongamos que tuve 40 combos de value y 40 combos de bluff, 50-50. Entonces, es un call muy redictoable para el villano. Si el villano paga el 100% de las veces, está generando mucho dinero. Necesitamos una proporción exacta, que es esta. En este caso, si el 71.3% son 40 combos de value, con una regla de 3. Por aquí hice la regla de 3, por si no se les ocurre cómo hacerla. 40 combos de value equivalen a 0.713, que es lo mismo que 61.3%. ¿Cuántos combos equivalen a 0.287? La respuesta es 16.1. Entonces, regresando aquí, el rango ideal es 40 combos de valor. Y 16 combos de bluff. Ahora, ¿cuántos combos en total tenemos aquí? Suponiendo que solo jugamos de esta manera, ¿qué bluffs potenciales podríamos tener este river? Supongamos que son 7-8, 7-8 offsuit y 7-8 suited. Son open-ended, igual que J-8 suited y J-8 offsuit. Aquí nos dice, equilab, que son 32 combos. O sea, si apostaramos todos nuestros 7-8s y todos nuestros J-8s, sería malo, seríamos demasiado bluffs en nuestro rango. Por ende, necesitamos, como podemos ver, la mitad, 16. Entonces, o bluffeamos con J-8 o bluffeamos con 7-8. ¿Cuál es mejor de los dos? Pues depende. Yo creo que no hay mucha diferencia. Por ejemplo, si lo fuéramos con 7-8, pues técnicamente debe ser con 7-8 porque es la parte más baja de nuestro rango. Porque J-8 a veces va a ganar un showdown muy rara vez, contra 7-8 si el vía no tuviera 7-8 suited o algo así. Pero J-8 tiene el blocker a la corrida de J-Coina. Entonces, puede que J-8 sea ligeramente mejor, pero no creo que sea muy importante. El chiste es que digamos que solo podemos blofear con la mitad de nuestros combos que llegamos a este river de esta manera. 16 combos, J-8s. Pues espero haya quedado claro. No es que tengan que hacer esto en el momento de una mano. Obviamente es muy complicado hacer este cálculo a la mitad de una mano. Simplemente, pero sí tienen que hacerlo después de un par de sesiones. Tener varias manos y ver si están balanceados o no para ir afinando un poquito su intuición, por así decirlo. Si están bloqueando demasiado, muy poco. Empezar a familiarizarse con estos números. Si una vez, pues ya es más fácil hacerlo mentalmente o darte un aproximado a que si nunca lo haces. Si nunca lo haces, probablemente no tienes ideas y estás bloqueando mucho. ¿Qué otra cosa? Quería mencionar algo más. Ah, bueno. También hacer este tipo de ejercicios nos hace darnos cuenta de la importancia del sizing en el river. Supongamos que en el river, en vez de que nos quedaran 287, nos quedaran 600 dólares. Un poco más del pot. Y apostamos los 600 dólares. Piensen cómo esto afectaría nuestra proporción. Si necesitamos tener más blobs, menos blobs, pues bueno, eso se los dejo un poco de tarea. Y les repito, si tienen dudas, comentarios, los que sea, déjenlo en los comentarios del video o en el tema de telepoker. Y también les pido, le den like y se suscriban a mi canal. Estos videos los hago pues para ustedes. Y pues entre más apoyo tenga, más ganas me dan de hacerlos. Entonces, por favor, apóyenme. Y nos vemos en el que sigue.